Yo sabía que no te iba a gustar Acabamos en la cama los dos fuera de lugar Si me piensas por qué no vas a llamar Si ese bobo no te quiere y él no te sabe tratar Y mamá, dime por qué no me quieres Tú estás con otros hombres y yo con otras mujeres Bebé, esto es sobrenatural Tú destacas entre todas, eres la más especial Y mamá, dime por qué no me quieres Tú estás con otros hombres y yo con otras mujeres Bebé, esto es sobrenatural Tú destacas entre todas, eres la más especial Y ese lo nuestro es algo químico Un amor barrio bajero, pero tímido Cuando estás con él, mami, me siento como estúpido Yo soy la flecha que a ti te he clavado, cupido Esto es algo único Esto lo hago por ti, esto lo hago por mí, mami, pa' que no sufra Sabes que estoy aquí, ya no me voy a ir Aunque tengas la culpa Sé que tú estás pensando, mami, en mí Cuando estás en tu cuarto yo estoy ahí Dentro de tu pensamiento yo sé que sí Solo dame un momento y te haré venir Primero enrola, lo prende y después a chingar Mi mami entiende, lo traga y me vuelve a tocar Es diferente Es diferente Y mamá, dime por qué no me quieres Tú estás con otros hombres y yo con otras mujeres Bebé, esto es sobrenatural Tú destacas entre todas, eres la más especial Mamá, dime por qué no me quieres Tú estás con otros hombres y yo con otras mujeres Bebé, esto es sobrenatural Tú destacas entre todas, eres la más especial Tú por tu lado y yo por el mío Pero siempre pensando en la noche que lo hicimos No duermo ninguna noche desde que le dimos Ya tú sabes como buenos amigos Como buenos amigos Si hace falta me escapo a darte un beso Contigo tú me rentas, me sale caro el peso No quiero acabar esta noche preso Pa' robarte eso y acabar en exceso Yo sabía que no te iba a gustar Acabamos en la cama los dos fuera de lugar Si me piensas por qué no vas a llamar Si ese bobo no te quiere y no te sabe tratar Mamá, dime por qué no me quieres Tú estás con otros hombres y yo con otras mujeres Bebé, esto es sobrenatural Tú destacas entre todas, eres la más especial Mamá, dime por qué no me quieres Tú estás con otros hombres y yo con otras mujeres Bebé, esto es sobrenatural Tú destacas entre todas, eres la más especial Ay, haciéndolo bacano Pa' los chicos bacanos Iluminar y que lo que Baby G El niño más besado del mundo Produciendo rico rosa, baby Baby G